¿Qué pasa con los niños? Nicolás Occiato afirmó que está separado de Flor Vigna, estamos en un impas. ¿Qué pasa con los niños? El conductor contó que su relación con la actriz está pasando por una etapa problemática y que todavía no saben si seguirán juntos. Los detalles en la nota. . Una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo centenial era la de Nicolás Occiato y Florencia Vigna, aunque la relación entre ellos no está en su mejor momento. . Primero, la ex combate escribió un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram. Hora de soltar y agarrarme muy fuerte de mí misma, dijo. . Después, Los Ángeles de la mañana fue a buscar a Occiato y confirmó las malas noticias. . . Eligiríamos no decir algo por un tema de que no estamos seguros de lo que está pasando. Pero sí, estamos en un impas hace dos semanas. Estamos viendo qué nos pasa. . . No queremos decir que cortamos porque si decimos que nos separamos y la semana que viene volvemos, volvemos. ¿Entienden? Comenzó. . . . Nos queremos muchísimo y nos dimos un tiempo para ver realmente qué nos pasa. . . Son cosas de pareja, y si tiene que haber un responsable entre los dos por el momento que estamos pasando, soy yo por estar mucho tiempo con el trabajo y quizá descuidar la pareja de mi parte. . . . La realidad es que esto es tan difícil porque nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. No hay una pelea de por medio, nos sucedió algo puntual, agregó. . Estamos los dos muy raros, muy mal porque nos queremos mucho, el sentimiento está intacto. . . Flor es una mujer increíble. Es la mujer más increíble que conocí en mi vida y la sigo queriendo como el primer día. . 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 Y si tiene que haber un responsable entre los dos por el momento que estamos pasando, soy yo por estar mucho tiempo con el trabajo y quizá descuidar la pareja de mi parte. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Flor es una mujer increíble. Es la mujer más increíble que conocí en mi vida y la sigo queriendo como el primer día. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?